Y así seguimos con este hermoso bolero que es de hace años, pero habla acerca de nuestro Señor Jesucristo, cómo es nuestro amigo. Este bolero se llama Quiero cantar una linda canción. Quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió. Quiero cantar una linda canción de aquel que me transformó. Es mi amigo Jesús, es mi amigo más fiel. Eres Dios, eres Rey, es amor y verdad. Solo en Él encontré esa paz que busqué. Solo en Él encontré la felicidad. Es mi amigo Jesús, es mi amigo más fiel. Eres Dios, eres Rey, es amor y verdad. Solo en Él encontré esa paz que busqué. Solo en Él encontré la felicidad.